Las autoridades sanitarias de Perú han identificado hasta la fecha 17 casos de la variante EG.5 a través de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, virus causante del nuevo coronavirus, informó el viernes el Instituto Nacional de Salud, INS. Los casos de la variante, también conocida como ERIS, han sido detectados en las regiones de Huánuco y Apurimac, mientras que el resto fue registrado en Lima Metropolitana, lo que representa el 15% de los casos secuenciados, indicó el Instituto en un comunicado. El INS aprovechó para recordar que el linaje EG.5, considerado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una variante de interés, es un descendiente del recombinante de Omicron XBB.1.9.2, con capacidad de escapar al sistema inmune. No obstante, aclaró que los estudios desarrollados han demostrado que EG.5 no representa evidencia de que produzca enfermedades más severas en comparación con otras variantes o linajes Omicron previas. Desde que se confirmaron los primeros casos de la variante EG.5 en Perú, el Ministerio de Salud ha insistido en su llamado a la población para que acuda a aplicarse la vacuna bivalente, al considerar que la misma incluye protección a los linajes Omicron. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.